Bueno, los elementos que debe tener un reportaje fotográfico sin duda es que haya un principio, un desarrollo y un final. Creo que una historia viene a ser como un libro. La fotografía en este sentido está muy ligada a los libros, a la literatura. Nosotros explicamos historias y cuando tú te consideras reportero y lo que deseas explicar es una historia con un cierto argumento, necesitas trabajar con esta secuencia. Yo recuerdo un editor gráfico de National Geographic, Keck Cobberstein, solía explicar que para él la historia tiene que parecerse a las olas del mar, es decir, tener unas partes altas, unos valles que te llevan a la siguiente ola. Es muy interesante plantearse una historia fotográfica en este sentido porque te obliga, mientras estás trabajando, a repasar constantemente qué es lo que tienes y qué es lo que te falta. Aparte, uno de los fallos más importantes que cometemos como fotógrafos es que a menudo repetimos la misma foto sin darnos cuenta. Niños, nos gustan los niños, los niños son fotogénicos, tomamos la foto, pero luego nos encontramos que el 60 o el 70% de fotos que tenemos son niños porque nos gustan, pero no hacía falta un 70%, quizás un 10% era suficiente. Por esta razón, plantearse el reportaje en este sentido es muy interesante y por descontado la primera foto ha de ser una foto espectacular que atraiga al espectador y la última fotografía tendría que ser un cierre, pero un cierre que puede ser definitivo o puede ser un cierre con un continuidad. Gracias.